Los secretos de Darcy Quinn en la FM Ocho de la mañana, quince minutos Darcy, muy bien Secretos, tercera tanda de secretos aquí en la FM Cuénteme una cosa ¿Usted se imagina que le pongan a uno una entrevista de trabajo en Leticia? Ah, ¿qué tal? ¿Qué haría usted? Venga, si yo le hago la entrevista del trabajo, pero en Leticia, Amazonas Eso fue lo que hizo el fiscal general Francisco Barbosa Él tiene que elegir a quien será el director o directora De la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía General de la Nación Que opera en la JEP Es una codependencia, funciona con la JEP Pues el fiscal Barbosa le dio por poner la entrevista hoy en Leticia Imagínese estas personas buscando pasaje Allá llegarán Carmen Maritza González, Hernando Toroparra Y Alexandra Valencia Molina Esa es la terna que ha dado la JEP para que el fiscal elija Si las señoras habían comprado tacones y sastre para la entrevista Les tocó cambiarlo por botas y pantalones todoterreno Y no los llevan, no los llevan el avión de la fiscalía Les toca llegar a ellos allá por su cuenta, ¿cómo le parece? Bueno, pero el fiscal Barbosa es un tipo comprometido con toda la institucionalidad Yo prefiero que me hagan las entrevistas No, mentiras Les digo, Leticia es maravilloso Uno dice, es un poquito lejos Y el Sancudo más chiquito contesta al celular Pero de los viajes más increíbles que yo he hecho en mi vida Y he ido a muchas partes Está el del Amazonas Es absolutamente divino Pero para una entrevista tiene sus cosas Eso sí, parece que tal vez no Bueno, 8.17 Darcy, el que estuvo de entrevista el viernes Fue el próximo Super Sociedades Y usted le pegó el perrito con ese nombramiento, ¿no? Sí, estuvo Billy Escobar con el presidente Que además se mostró muy complacido Con que se tratara de una persona que viene del sector académico Del politécnico gran colombiano Todo parece indicar que El nombramiento oficial se va a dar esta semana Y el señor Escobar se va a posesionar Frente al viceministro de Comercio Porque la ministra, la doctora Lombana está por fuera El presidente está de viaje Y parece que hay mucha urgencia En que el Super Sociedades se posesiona Es que llevamos, a ver Déjame hacer las cuentas Unos dos, tres meses sin Super Sociedades Y con el Super Industria de Comercio a cargo Y bueno, ahí están todas las compañías Que se declaran insolvencia Capítulo 11, bueno, reorganización Hay una cantidad de temas importantísimos Y digamos que La Super Sociedades Pues no ha tenido a nadie en propiedad Darcy, y esta semana llegan encuestas Vamos a tener encuestas, ¿no? Aquí propia Sí, pronto, pronto, sí Sí, señor Pronto vamos a tener Encuesta de De todos los medios de la organización Así que hay que estar Muy pendientes Mientras tanto Le cuento De otras encuestas que van llegando Esta es de Conecta Octubre la hicieron 1524 encuestas 38 ciudades y municipios Y plantea varios escenarios Mire, en el pacto histórico Con los candidatos del pacto histórico Gana Petro con el 38% Le sigue Francia Márquez con el 2% Alexander López con el 2% Roy Barreras con el 1% Ahí no hay nada que hacer O sea, ahí el ganador en el pacto histórico Por supuesto, ya lo sabíamos Es Petro de lejos En la coalición de la esperanza Fajardo tiene un 23% Galán le sigue con el 8% Humberto de la Calle el 5% Alejandro Gaviria lo meten ahí Sale con un 3% Robledo 2% Camilo Romero 2% Ahí también Fajardo Es claramente el ganador En otro escenario Donde ponen a Oscar Iván Zuluaga Suponiendo que él Fuera el candidato del Centro Democrático Con otros Él saca el 9% Juan Carlos Echeverry el 7% Federico Gutiérrez el 7% Peñalos el 5% Y meten a Vargas Lleras No sé por qué Con el 4% En un escenario de conservadores ¿Sabe quién ganaría? Juan Carlos Echeverry Con un 10% Frente a Efraín Cepeda Que tiene un 3% Mauricio Cárdenas Un 2% Ibarguil un 1% Ibarguil es el virtual candidato De los conservadores A mí no me sorprende lo de Echeverry No Y esta medición Mire que a los conservadores Les iría mejor con Juan Carlos Echeverry Saldría con un 10% Mientras que el ungido El señor David Barguil Solo un 1% No lo conocen Es que no lo conocen Conocen más a Juan Carlos Echeverry Por supuesto que fue ministro Claro Y que ha hecho campaña Ahora ya Si los ponen a todos Sancocho con todos Primera vuelta Petro 33% Fajardo Un 19% Zuluaga 7% Juan Carlos Echeverry 4% Y Alejandro Gaviria Un 3% Muy interesante lo de Fajardo ¿No? Porque a pesar de lo duro Que le ha dado El tema legal La investigación Del caso Hidroituango Mire usted Que está Pasando Indemne De esa situación Es decir No le ha golpeado En su popularidad En la campaña Eso no es tanto Lo de Hidroituango Es el tema Que no supo Proyectar el dólar Si la imputación De la fiscalía Tema que está ahora Ante la Corte Suprema De Justicia Pero yo les dije O sea Fajardo no lo pueden dar Por muerto Ni más O sea Es el segundo Sigue en el segundo lugar Y así ha estado En todas las encuestas Con mayor o menor porcentaje Pero él va ahí De segundos Y digamos Si a mí me parece Interesante Que en esta encuesta Digamos Echeverry Por lo menos Aunque tiene En la general Un 4% Pues lo pone Entre los Entre los más opcionados Así sea con un porcentaje Chiquito y muy cerca Alejandro Gaviria Dependiendo del escenario Les va mejor o peor No miden No miden a Fico Es que no lo veo Federico Gutiérrez Está en un escenario Con Oscar Iván Zuluaga Juan Carlos Echeverry Como en la Coalición de la experiencia Pensando o esperando Si Oscar Iván Zuluaga Entra o no entra ahí Ahí Federico Gutiérrez Sale con un 7% Echeverry 9 Federico 7 Peñalosa 5 Y como les decía Ahí metieron también A Vargas Lleras Que es un poco pensando En la coalición De la experiencia O en la Centro derecha Algo así Pero él ha dicho Que no Que no Él ha dicho que no No pues es que además Y Darcy Y en esto No los tiran A todos Para verlos A todos Si En este escenario Que le digo Donde los tiran A todos El que obviamente Sale ganador En una eventual Primera vuelta Sería Gustavo Petro En un segundo escenario En un segundo lugar Sale como les digo Sergio Fajardo Con un 19% En un tercer lugar Sale Oscar Iván Zuluaga Con un 7% En un cuarto lugar Sale Echeverry Con un 4% Y en un quinto lugar Sale el señor Alejandro Gaviria Con un 3% Ahora Hay otro escenario Si quieren se los leo Donde les dice Si no vota por su O sea Si no puede votar Por quien mencionó En la primera vuelta ¿Cuál es su segunda opción? Si usted no puede votar Por quien iba a votar En primera vuelta ¿Cuál es su segunda opción? Ahí Sergio Fajardo Sale en primer lugar Y queda con el 14% Juan Carlos Echeverry Imagínese El 8% Alejandro Gaviria El 7% Oscar Iván El 6% Y Gustavo Petro Sale con el 6% Ahora Votaría en blanco El 27% En todos los escenarios Quiero decirles Que el voto en blanco Es alto Es muy alto En ese escenario De Primera vuelta Es de un 17% Ahorita La gente Si no puede votar Por el que quiere El 27% Votaría en blanco Y digamos En todos los escenarios Que les plantee Los votos en blanco Son del 40% Del 37% Del 47% Eso es Pero sabe que Es que me están haciendo Varias observaciones Y la doctora María Fernanda Cabal No aparece En esta encuesta De clima electoral No aparece Pero además Es que yo creo Que esta encuesta Asumió Que el candidato Del centro democrático Va a ser Oscar Iván Zuluaga Y se pueden Se pueden Equivocar Pero a carta Cabal Sí, claro Sí, claro Luis Carlos Esta encuesta Tiene En el caso de Petro Una cosa interesante Acuérdese que ahí Se están jugando duro Para ver Quién es el segundo Si Francia Márquez O Roy Barreras Y vea que A Francia Márquez Que mucha gente No la conoce Pero que es una mujer Digamos muy respetable Y pacífico No le va Nada mal Queda de segunda Fajardo Está De segundo En casi todas Las encuestas En casi todas Las encuestas Y eso Ni siquiera Es por mérito propio Sino porque Las otras candidaturas Están Todavía muy apagadas Pero ahí sigue Fajardo María Isabel Rueda Se preguntaba En la consulta Si Fajardo Seguía vivo Y Fajardo Claro que sigue vivo Y lo tercero Con todo respeto Por Conecta Pero una encuesta Que no pregunten El centro democrático Por el fenómeno De María Fernanda Cabal Pues es una encuesta Irreal Qué pena con ellos Pero esa parte Si les quedó mal hecha Asumieron a Oscar Iván Esa puja Claro Esa puja Está brava Puede que el doctor Oscar Iván gane Pero tratar Estar de presentar El escenario electoral Ignorando que existe María Fernanda Cabal Pues es un error grave De Conecta Yo veo a la cabal Muy fuerte A la doctora Cabal Muy fuerte Ya casi sabremos El 22 de noviembre Y noviembre Empezó en 20 días Sabremos quién es el candidato Del centro democrático La cosa se va decantando Se va decantando Si hoy me cogen cortico Hay que quemarse Pues a veces Si hoy me cogen cortico Yo digo La encuesta va a mostrar O el promedio de encuestas Va a mostrar A un Alejandro Gaviria Muerto A un Fajardo Fajardo Recuperándose un poquito Una sorpresa Con Echeverry A la doctora Cabal Adelante Al doctor Oscar Iván Zuluaga Muerto Al señor Gustavo Petro Volando Y a Fico Plano todavía Es que lo que pasa En estas encuestas Normalmente Y eso pasa En todas las elecciones Que uno Tiene a alguien Que le parecería Que sería el mejor presidente Pero uno piensa Que no va a ganar Que no le alcanza Que no Que no le va a alcanzar Entonces uno busca Alguien que tenga más opción Que no me haga perder el voto Exactamente El voto útil Que le puede pasar A muchos candidatos Como por ejemplo Con experiencia Como Juan Carlos Echeverry Que mucha gente piensa Oiga sería un buen presidente Pero no sé No le va a alcanzar No tiene todavía Toda la popularidad El conocimiento ¿Puedo meter la cucharada? Claro ¿Puedo meter la cucharada? Ya la metió Ya la metió Ah perdón Miren Oigame Luis Carlos Sabe que yo veo las cosas De una manera distinta Y es lo siguiente Esto es en términos De juegos del calamar O el juego del calamar O para nosotros los viejitos En términos de pastillas De Matrix Pastilla negra Pastilla roja Y esto va a ser O todos contra Petro O todos contra el que diga Uribe Y en ese orden de ideas Había alguien que se iba a meter Por la mitad O se va a meter por la mitad No sabemos Que era Alejandro Gaviria Ex rector de la Universidad de Los Andes Si ese señor no cuaja Lo que veremos A partir de diciembre Para rematar el año Y hasta las elecciones de marzo Que es la verdadera primera vuelta Es el tobogán De los que quisieron cuajar La candidatura de Gaviria Hacia Petro Si Petro logra echarse Grueso El grueso de los liberales Santistas De la U Verdes Porque esos no se van a quedar Sin otros cuatro años de gobierno El presidente indiscutiblemente es Petro Pero si logra cuajar algo de la mitad De todos contra Petro O todos contra el que diga Uribe Las cosas pueden cambiar Una tercera vía Es la que puede cuajar De resto es lo inevitable Sí Aunque usted no Usted ahí Yo no sé por qué No menciona ¿Qué pasa Si Fico Termina recibiendo Al centro democrático Y al conservadurismo Y a la Experiencia Es el que Es el que diga Uribe Esa es la otra carta ¿Quién? Es que ahí está Usted lo está ahí Estigmatizando Para utilizar una palabra Muy de moda No, no, no Para nada El problema de Fico Es que él lleva dos años De campaña Y como usted lo acaba de decir Y todavía sigue plano Pero es que usted Quizá no me atendió A lo que dije al principio Dije Esto se va a ir en dos O todos contra Petro O todos contra el que diga Uribe Él sería en esa cupo Pero la fórmula del profesor Parece que eso es un poco Muy agresivo para el señor Fico Cuando él ha dicho claramente Que no es el de Uribe Pero usted lo está diciendo Si lo respalda No, yo no Él lo está diciendo Él lo está diciendo Pero si lo respalda El Centro Democrático Es del Centro Democrático Blanco es gallina Lo pone y frito se come Ah, entonces Alejandro Gaviria Es del liberalismo Sí Pero por supuesto Por supuesto Todavía no Pero no El caso de Fico Yo lo veo distinto Porque yo O sea, el Centro Democrático Está en lo suyo Está en elegir su propio candidato Ya luego verán No me extrañaría Que podrían terminar Sí Haciendo una consulta Con el candidato Del Centro Democrático Y algunos candidatos Como El Partido Conservador Exactamente El Partido Conservador Correcto Los mismos candidatos También de la experiencia Puede ser Federico Gutiérrez Puede ser Enrique Peñalosa Se identifican con algunos temas En común Exacto Pero todavía no lo veo O sea, no lo veo ahí claro Exactamente Es que ahí La cosa es fregada Porque utilizar el remoquete Del Centro Democrático Para matar a un candidato Es una estrategia muy importante O para fortalecerlo Tampoco Yo creo que le hace más daño Que fortalecerlo La verdad En un ambiente de alianzas Ese rompecabezas Que ustedes acaban de armar Puede quedar otra vez Hecho trizas Si decide saltar al ruedo Vargas Lleras Desbarata por completo el mapa Usted sigue con eso Que Y le insiste No le insiste Insisto Le dijeron a Juan Lozano Que no Que aunque le haya dicho Que no Esa posibilidad No está chuleada todavía Si salta Y mire que aparece allí Con un 4% En una de las encuestas Que mencionó Darcy Sin decir ni una palabra Y además diciendo Que no quiere ser candidato Eso ya puede dar un indicio De lo que podría estar pensando El doctor Vargas Lleras Pero Luis Carlos Si es verdad Y ahí estoy de acuerdo Con Darcy En que en el planteamiento Del doctor Quijano Él dice que la única alternativa Para salir de una segunda vuelta Uribismo-petrismo Es Alejandro Gaviria Y yo por el contrario Creo que esa alternativa Hoy está mucho más consolidada En Fajardo Que Gaviria No sube en las encuestas Y Fajardo Con toda la cantidad De problemas judiciales Que tiene encima Aún se ha mantenido En el segundo lugar Es decir Yo creo que la tercera vía Como la dice el doctor Quijano Si está Y está hoy Es en Fajardo No en Gaviria Ah el dueño del centro Si es Fajardo Sin duda Si Bueno ¿Niapita doña Darcy? Bueno Vamos a tener un año Para seguir en esto Así que tranquilos Si, si, si Tranquilos Mañana volvemos En el 2022 Usted sabe que se cumplen 200 años De relaciones Entre Estados Unidos Y Colombia Sí Relaciones diplomáticas Y esto va a ser En junio de 2022 Pero vamos a empezar A celebrar desde ya Esto Empiezan conferencias Libros Foros Todo tipo De celebraciones De aquí en adelante Que están organizando En la embajada En Washington Pues porque es que En junio ya Hay otro presidente Entonces toca Toca El spin Del actual presidente Que le toque algo De esa celebración Al doctor Duque Que ya le dio la mano Al doctor Biden Y de pronto Bajo el marco De esa celebración Se logra una Una cosita Más larga Más oficial Ese me suena A previo De secreto Lo puso como Ya veremos Lo puso como Pero eso Estoy calentando El secreto En eso se está Trabajando Y vamos a ver Si se da Una confirmación Muy bien Son las 8 De la mañana 32 minutos Esto es la FM Las noticias Como son Los secretos De Darcy Queen En la FM Música Música